90% ¿Verdad que si Nacho? ¿La línea? No No hay No hay Porque en la de dos jorditos bailan Este porrito del interior Porque en la de dos jorditos bailan Este porrito del interior Allá en reino sartor y todo canta Con entusiasmo y mucho sabor Allá en reino sartor y todo canta Con entusiasmo y mucho sabor Baile un porro, sí señor Baile un porro con amor Baile un porro, sí señor Baile un porro con amor Oye, oye Baile un porro Cuando yo bailo con mi morena Pues yo me siento de lo mejor Cuando yo bailo con mi morena Pues yo me siento de lo mejor Tóqueme un porro que te dé candela Tóqueme un porro, hágame el pavor Tóqueme un porro que te dé candela Tóqueme un porro, hágame el pavor Baile un porro, sí señor Baile un porro con amor Baile un porro, sí señor Baile un porro, sí señor Baile un porro, sí señor Baile un porro con amor Gracias por ver el video.